A continuación vamos a explicar con lujo de detalles como cualquier persona con un bajo salario está en condiciones de construir riqueza, de construir patrimonio y para que se entienda mucho mejor vamos a contarlo a través de la historia de Ronald Reed alguien que trabajó como conserje y como mecánico en una gasolinera y que a pesar de tener un bajo salario al momento de su muerte era millonario este video será muy pero muy interesante sobre todo porque es una fantástica oportunidad para derribar paradigmas presta muchísima atención y comenzamos Ronald James Reed nació en el año de 1921 en el seno de una familia muy humilde sus padres eran granjeros para ir a la escuela tenía que caminar todos los días más de 6 kilómetros incluso haciendo auto stop sería el primero de su familia en graduarse de la secundaria al comienzo de la segunda guerra mundial decidió unirse al ejército del cual sería dado de baja con honores en el año de 1945 cuando regresó del ejército volvió a su pueblo llamado Brattleboro en Vermont y comenzó a trabajar como ayudante y mecánico en una gasolinera allí trabajaría durante los próximos 25 años en esa gasolinera conocería a la que sería su esposa desde 1960 hasta 1970 en 1970 ella moriría y sólo le quedaría como recuerdo sus dos hijastros después de retirarse de la gasolinera estuvo inactivo durante un año después de lo cual comenzaría a trabajar como conserje en la compañía jcpn durante 17 años se jubilaría en el año de 1997 el hecho es que red murió en el año 2014 y cuando murió causó mucho revuelo porque su familia y todos los que lo conocieron descubrirían que tenía un patrimonio de 8 millones de dólares y aquí la pregunta era como alguien que trabajó como ayudante y como mecánico en una gasolinera casi toda su vida y que después trabajó como conserje ganando 1200 dólares mensuales ¿cómo fue posible que esta persona llegase a acumular un patrimonio de 8 millones de dólares? y lo que se descubrió es que toda esta capital estaba representado por acciones o por inversiones en bolsa Ronald Reed realizaría su primera inversión en el año de 1959 y concentraría toda su estrategia en acciones de la máxima calidad pero específicamente en acciones que pagaban dividendos a lo largo de todo su historial nunca se encontraron por ejemplo acciones de tecnología por lo cual probablemente él de manera consistente evitó invertir en negocios que no entendía o que no comprendía lo que se encontró en su historial con el broker es que de manera consistente él compraba acciones de la máxima calidad y cuando cobraba los dividendos compraba más acciones al momento de su muerte tenía una cartera absolutamente diversificada en más o menos 95 valores y entre sus principales inversiones se encontraban compañías como General Electric, Dow Chemical, J.P. Morgan o Johnson & Johnson compañías de la máxima calidad que compró y supo retener durante un muy largo periodo de tiempo y fue de esta forma en la que logró componer invertir en acciones de calidad cobrar los dividendos y comprar más acciones de calidad para beneficiarse del interés compuesto de hecho por ejemplo se sabe que al momento de quebrar Lehman Brothers durante la peor parte de la crisis subprime del año 2008 él perdió todo lo que tenía invertido en Lehman porque esas acciones llegaron a valer cero pero como tenía una cartera tan diversificada la quiebra de Lehman no le supuso una pérdida demasiado importante cuando murió entonces tenía más o menos 8 millones de dólares de los cuales a través de un testamento dejó como herencia 2 millones de dólares repartidos entre sus hijastros, cuidadores y amigos donó además 4,8 millones de dólares al Brattleboro Memorial Hospital el hospital donde lo atendieron durante sus últimos años de vida y donó otros 1,2 millones de dólares al Brattleboro Memorial Library la biblioteca donde se pasó décadas aprendiendo a invertir tomando prestado todos los libros que sobre el tema encontraba y a continuación lo que quiero compartir contigo son las 8 claves que le permitieron a Ronald Reed convertirse en millonario con bajo salario y la primera clave del éxito financiero de Ronald Reed es uno que parece bastante obvio pero que muy poca gente pone en práctica y es la fórmula de la riqueza ingresos menos gastos igual a ahorro Ronald Reed se sabe que toda la vida fue alguien muy austero conducía un auto viejísimo que cuando lo compró era de segunda mano siempre buscaba ahorrar, buscaba parkings que no fueran de pago nunca viajaba, nunca iba de fiestas y nunca iba de vacaciones no bebía, no fumaba y no tenía ningún vicio conocido de lo cual se deduce que ahorraba muchísimo lo que la mayoría de la gente tiene que entender es que todo depende de tener un flujo de efectivo positivo tener un flujo de efectivo positivo permite ahorrar y con conocimientos invertir en cambio tener un flujo de efectivo negativo a lo único que conduce es a la acumulación de deudas y para que se entiende esta parte un poco mejor vamos a utilizar el siguiente ejemplo supongamos que en este momento tienes cero dólares en el banco pero que vas a comenzar un plan de ahorro que vas a transformar en inversión supongamos además que vas a invertir en un activo que te genera un rendimiento anual del 7% y que además te comprometes a aumentar tus aportes a tu plan de ahorro e inversión en un 2% por año de esta manera si comienzas a ahorrar 200 dólares mensuales cuando tienes 20 años para cuando cumples 65 serás millonario si comienzas a los 30 tendrás que ahorrar mensual 443 dólares a los 65 serás millonario si comienzas a los 40 tu ahorro tendrá que ser de 1030 dólares mensuales y si comienzas a los 50 tu ahorro mensual tiene que ser de 2795 dólares mensuales observa que en todos los casos serás millonario para cuando cumplas 65 años pero que a medida que pasa el tiempo tienes que aumentar el tamaño de tu ahorro para llegar a la meta esto lo que quiere decir es que entre más rápido comienzas más rápido lo logras o menos dinero tienes que invertir el tiempo juega a tu favor cuando comienzas temprano y aquí un consejo muy rápido no tienes que hacer un excel de todo no tienes que aumentar todos tus gastos de hecho como lo veremos a continuación la clave es aumentar ingresos aunque tienes que tener controlados tus hábitos de gasto para no tener que estar contabilizando todos tus gastos lo que sí deberías hacer es automatizar tu proceso de ahorro e inversión me explico puedes tener dos cuentas de ahorro una cuenta de ahorro para gastos y otra cuenta de ahorros para ahorrar le dices a tu banco que cada mes transfiera a tu cuenta para ahorrar X cantidad de dinero al mismo tiempo le dices a tu banco allí donde está tu cuenta de ahorros para ahorrar invertir que transfiera de manera automática sin preguntarte nada esa cantidad de dinero hacia tu broker para invertir y al mismo tiempo le das la orden a tu broker para invertir el saldo de tu cuenta en un fondo de inversión indexado o en algún activo que tú hayas previamente seleccionado todo esto tiene que ocurrir de manera automática para que no tengas que tomar la decisión y por lo tanto para que no tengas dudas automatiza tu plan de ahorro la tercera lección que nos deja la vida de Ronald Reitt tiene que ver con la siguiente pregunta ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestras inversiones? y aquí quiero lanzar la siguiente estadística el 75% de los ricos en los Estados Unidos provienen de familias pobres y aquí quiero comentar este libro que se llama El millonario de la puerta de al lado el mensaje principal que nos deja este libro del cual sugiero su lectura es que la mayoría de los millonarios primero vienen desde abajo segundo son personas muy frugales es el vecino de toda la vida son personas comunes y corrientes que tienen trabajos muy normales pero que también tienen la siguiente característica a lo largo de su vida han sabido construir entre 3 y 7 fuentes de ingresos adicionales a su trabajo normal tener múltiples fuentes de ingresos tienen dos principales ventajas la primera de ellas es que obviamente reduces tu dependencia de una única fuente de ingresos la segunda característica es que lógicamente aumentas tu flujo de efectivo y por lo tanto si tu nivel de gastos mantiene controlado en el fondo lo que estarás aumentando es tu capacidad para ahorrar y con conocimientos invertir a propósito y hablando de conocimientos si quieres comenzar tu proceso de aprendizaje en el mundo de las inversiones te sugiero realizar nuestro taller básico de inversiones aprenderás los conceptos básicos de los básicos de los recontrabásicos el gran problema para la mayoría de las personas es que cometen errores con sus inversiones porque desconocen los fundamentos básicos de las inversiones si quieres conocer más detalles de este entrenamiento te lo dejo aquí debajo y esto nos lleva al quinto punto o a la quinta lección invierte a largo plazo Reed acumuló su dinero durante décadas a través de sus inversiones en bolsa pero es que además hacía aportes mensuales producto de su salario pero es que además todas estas acciones le recompensaban con dividendos en efectivo dividendos que él utilizaba para comprar más acciones era puro interés compuesto reinvertido a largo plazo el sexto punto tiene que ver con invierte aunque la bolsa se derrumbe durante todo su proceso de inversión que comenzó en el año de 1959 él nunca vendió a no ser que fuera para tomar beneficios pero durante todo este tiempo ocurrieron muchísimas crisis en bolsa él nunca se detuvo, continuó realizando aportes la séptima lección es lee y aprende las personas de la biblioteca a la cual él donó más de 1,2 millones de dólares al momento de morir lo que decían es que el señor Reed mantenía en la biblioteca y que la mayoría de sus libros tenían que ver con las finanzas, con los negocios y con las inversiones era una cuestión de aprender, aprender, aprender para ir puliendo la toma de decisiones aprende todo lo que puedas nunca habrás aprendido lo suficiente pensemoslo de la siguiente manera el autor de un libro podría tardar 20 años en acumular la experiencia y el conocimiento para escribir ese libro y ese libro probablemente nosotros nos lo podríamos leer en una semana 20 años condensados en una semana el aprendizaje es una bomba nuclear cuando se aplica a las finanzas la octava lección es puedes cometer errores muchas inversiones pueden salir mal pero debes proponerte aprender de tus errores al fundador de la IBM le preguntaron alguna vez cómo se podía aumentar la tasa de éxito a lo cual él respondía que la única forma que conocía para aumentar la velocidad de tu éxito era aumentando tu tasa de fracaso el fracaso es normal, cometer errores es normal pero lo que debemos procurar es aprender de nuestros errores corregir y volverlo a intentar esto es básicamente desde el punto de vista de las inversiones y de las finanzas lo que hizo Ronald Ruitt ahora quiero compartir contigo los puntos claves desde el punto de vista de su desarrollo personal recordemos que nuestros ingresos únicamente crecerán hasta donde crezcamos como seres humanos y vamos con la primera lección decide mejorar tus finanzas personales tomar el control de tus finanzas personales es una decisión y para lograrlo necesitas dos cosas la primera de ellas motivación y la segunda estrategia para tener motivación creo que la historia de Ronald Ruitt es un buen comienzo y para tener una buena estrategia debes tener una buena educación financiera cuando hablo de estrategia estoy haciendo referencia al método que vamos a utilizar para lograr nuestros objetivos segundo consejo decide que tú eres tu negocio mi empresa es mi capacidad para ganar dinero debemos aprender a utilizar distintos vehículos económicos para ganar dinero tú mismo te puedes considerar un negocio y por lo tanto tú eres la empresa que va a generar las capacidades para ganar dinero debes utilizar una estrategia financiera para aprender a utilizar mejor lo que ahora mismo tienes no es el lugar donde naces sino cómo utilizas lo que tienes no es cuánto dinero ganas sino cuánto dinero te queda de lo que ganas utiliza estrategia tercer consejo ahorra como los millonarios un pensamiento de pobreza o de limitaciones económicas es ahorro solo lo que me queda o lo que me sobra en cambio un pensamiento de riqueza tiene que ver con disciplina y con prioridades los ricos gastan lo que les queda después de ahorrar esto lo que quiere decir es que para todos nosotros primero debe ser ahorrar ahorrar es una prioridad por eso el consejo al principio del vídeo en el sentido de automatiza tus ahorros y tus inversiones para que todo sea más fácil y desarrolles el hábito nunca pienses en cuánto dinero te vas a ganar sino en cuánto dinero vas a ahorrar pero aquí hay que ser muy sinceros si tus gastos crecen mucho más rápido que tus ingresos nunca lo vas a lograr el cuarto consejo tiene que ver con utilizar la regla de las cuatro horas la diferencia entre la riqueza y la pobreza es lo que hacemos con nuestro tiempo libre recordemos siempre que la pobreza es la sumatoria de las horas mal utilizadas yo creo que todos tenemos tiempo libre ya sea después de llegar del trabajo en las noches en las madrugadas los fines de semana los días feriados etcétera la clave lo que verdaderamente era la diferencia en tu vida financiera es cómo utilices ese tiempo libre acostado en el sofá viendo netflix o desarrollando un proyecto para aumentar ingresos o educándote financieramente hagámonos la siguiente pregunta qué es lo que hago durante la mayor parte de mi tiempo libre con qué tipo de personas comparto este tiempo quinto consejo elige tener amigos que te ayuden a crecer los amigos son la familia que nosotros mismos escogemos elige salir del club de los perdedores evita a los amigos tóxicos, negativos y con mentalidad de pobreza recordemos siempre que nos convertimos en el promedio de nuestros cinco amigos más cercanos el sexto consejo tiene que ver con tener metas claras la manera más eficiente de tener metas claras, metas específicas es a través de números tus metas deben ser números pero es que además deben ser números realistas números que tu mente pueda aceptar como una realidad como una posibilidad tu mente te mostrará el camino para lograr esos números si son unos números locos, irrealizables muy por fuera de tus posibilidades realmente a ti mismo y de manera inconsciente te dirás que no lo puedes lograr y por lo tanto no emprenderás las acciones que te muevan hacia la meta tus metas deben ser específicas y deben ser números totalmente realistas pero en cuanto lo alcances debes subir tus estándares y por lo tanto subir el tamaño de tus números y por lo tanto subir el nivel de tus metas aquí de lo que se trata es de crecer y el séptimo consejo tiene que ver con valorar lo que tenemos valora tu tiempo, valora tu inteligencia valora tus capacidades, valora tus habilidades valora todas aquellas cosas que ya te fueron concedidas que están a tu disposición y que está bajo tu responsabilidad utilizar de la mejor manera posible volvemos a algo que dijimos al principio no importa donde naces lo que verdaderamente importa es como utilizas lo que tienes y un octavo consejo que les quiero dar a todos de corazón y que hace parte de este proceso de desarrollo personal es aprende a invertir invertir no es otra cosa que utilizar a nuestro favor el poder acumulativo del interés compuesto invertir lo que quiere decir es que vamos a ser capaces de ganar una mayor rentabilidad por el dinero fruto de nuestro esfuerzo aprender a invertir no es otra cosa que tomar educación financiera y utilizarla en la práctica trabajamos para ganar dinero y a continuación con educación financiera invertimos para poner el dinero producto de nuestro esfuerzo a trabajar mucho más duro de lo que nosotros trabajamos creo que es un camino fantástico que todos deberíamos darnos la oportunidad de transitar en esta parte del video me quiero enfocar en aquellos hábitos que le permitieron a Ronald Reed lograr un resultado extraordinario en este punto la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente como hizo para acumular un patrimonio de aproximadamente 8 millones de dólares con un salario de apenas 1.200 dólares aquí que decir que 8 millones de dólares es una riqueza intergeneracional qué quiere decir esto que el efecto de esa acumulación de capital se sentirá a lo largo de las próximas generaciones recordemos que él donó dinero a muchísima gente y algunas instituciones que fueron importantes para su vida pero su resultado fue producto de dos variables que utilizó de manera intensiva la primera de ellas fue mantener muy acotados sus gastos su salario era muy bajo y por lo tanto fue muy importante mantener bajos los gastos la segunda variable además de los gastos es la inversión él se convirtió en un muy buen seleccionador de acciones y cuando se analiza el portafolio de inversiones al momento de su muerte es fácil llegar a la conclusión de que sus preferencias estaba en la inversión sobre acciones de la máxima calidad es decir en negocios con fuertes fundamentales pero es que además tuvo la disciplina y la paciencia para retener estas acciones estos buenos negocios por largos periodos de tiempo también hay que comentar que él hubiese podido potenciar su estrategia que fue exitosa pero que se basó únicamente en la reducción de los gastos hubiese podido potenciar esta estrategia si hubiese puesto el enfoque en el aumento de los ingresos imaginen lo siguiente si fue capaz de acumular 8 millones de dólares utilizando para ello un salario pequeño de 1.200 dólares que hubiese ocurrido si hubiese aumentado sus ingresos hasta los 2.000 dólares, 4.000 dólares, 10.000 dólares, 15.000 dólares, 20.000 dólares que hubiese ocurrido de haber aumentado los ingresos manteniendo acotados los gastos y habiendo desarrollado esa habilidad para seleccionar inversiones pero desde el punto de vista de Ronald Reed estas son sus tres variables clave para el éxito financiero la primera de ellas son los ingresos logró construir capital incluso teniendo un salario muy bajo la segunda variable es la inversión desarrolló habilidades para tomar decisiones de inversión pero no solamente hay que mencionar la inversión también hay que mencionar la reinversión como la mayoría de las acciones en las que invirtió era de compañías que repartían dividendos él a su vez utilizaba los dividendos para reinvertir sobre todo en acciones que también pagaban dividendos por lo cual su flujo de dividendos era creciente y por lo tanto su flujo de reinversión era creciente y el tercer punto es que solamente gastaba en cosas que necesitaba era muy austero, ahorraba casi todo su salario y había desarrollado habilidades para invertir esa fue su fórmula para el éxito y estoy completamente seguro que es una fórmula que está al alcance de la mayoría de nosotros en este punto del video mi sugerencia para los que apenas comienzan es la siguiente comienza con lo básico comienza aprendiendo a invertir en fondos indexados hemos llegado al final de este video ¿qué tal te ha parecido? ¿te hemos aportado valor? si es así déjanos un buen me gusta porque de esta manera nos ayudarás a ganarle al algoritmo de YouTube y a crecer por lo tanto esta comunidad compártelo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte ¿qué tal te ha parecido la historia de Ronald Ruiz? ¿tienes una historia parecida? ¿cuál es tu trayectoria hasta el momento? ¿tienes un bajo salario? ¿estás ahorrando? ¿estás pensando en ahorrar? ¿ya estás invirtiendo? ¿en qué estás invirtiendo? si ya estás automatizando tu proceso de ahorro y de inversión por favor cuéntanos en los comentarios cómo lo estás haciendo para que el resto de la comunidad pueda aprender con tu ejemplo te despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto